Estudiantes técnicos de todo el país tienen la oportunidad de presentar ante un grupo de expertos sus ideas de proyectos para demostrar que tienen el potencial de revolucionar en el mercado nacional. Esto es Innovatec TV. Para dar inicio con esta experiencia llena de creatividad, innovación y tecnología, le damos la bienvenida a Yocasta Tijerino y Heiler Gaitán, presentadores de este programa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muchas gracias por estar en sintonía de este programa Innovatec TV. Y en esta edición tendremos programas de agroindustria, así que Heiler, muy contento de estar aquí nuevamente. Y así es, vamos a conocer estos equipos que van a estar presentando su proyecto ante nuestros expertos invitados. Pero antes vamos a ver un pequeño resumen de nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior de Innovatec TV Nuestro proyecto nace con la idea de optimizar el trabajo en los productores. Un proyecto muy interesante, muy bonito. Nuestro proyecto se llama Arranque de Motores Trifásicos con un plan Arduino por medio de Bluetooth. ¿Existe algún plan de capacitación para el usuario? Este transformador es totalmente imaginable, diseñado para manipular fácilmente. Muy completo, muy justo en lo que se refiere para poder enseñar. Este consiste en dos mochilas que logran integrar un módulo solar fotovoltaico. ¿Cuál sería ese valor agregado y no irme a la competencia? Pienso que es algo muy innovador. El proyecto que va a quedar es el del padre Teodoro King, Banco de Transformadores. Desarrollo de ideas, cultura emprendedora desde la educación técnica. Es parte de lo que se vive aquí en Innovatec TV. Y no vamos a esperar más y vamos a conocer a nuestros expertos. Y tenemos al ingeniero Danilo Saavedra, responsable en desarrollo institucional de Funica. Funica, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal de Nicaragua, tiene como misión contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible de las poblaciones rurales. Me damos la bienvenida al Dr. William Pastrana, médico veterinario, y al ingeniero Ulises Beltrán, biólogo, ambos en representación del IPSA. IPSA, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, tiene por objetivo trabajar en coordinación con organismos públicos y privados, en la prevención de control de epidemias, en la producción agropecuaria. Le damos la bienvenida al ingeniero Javier Huerta, del Área de Fomento y Desarrollo Pesquero de IPESCA. IPESCA, el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, tiene la misión de administrar de forma responsable el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas de Nicaragua. Así es, muchísimas gracias a cada uno de los expertos que nos visitan en esta edición y así damos paso a nuestro primer equipo, desde el Centro Tecnológico Carlos Manuel Banegas de Sinandega. Una incubadora artificial que facilitará el manejo de la reproducción acuícola es el primer proyecto que se presenta en Innovatec TV. Le damos la bienvenida a los estudiantes del Centro Tecnológico Carlos Manuel Banegas de Sinandega. Actualmente, en el occidente de Nicaragua, no contamos con un centro de venta de alevines de tilapia de alta calidad, que abastezca a pequeños y medianos productores que están creciendo en el cultivo de tilapia. Mi nombre es Ashlyn Agilicenteno Flores, pertenezco al Grupo de Influencer y actualmente curso el primer año de la carrera Técnico General de Agricultura en el Centro Tecnológico Carlos Manuel Banegas Olivas, en Sinandega. Nuestro proyecto consiste en una incubadora artificial para huevos fertilizados de tilapia. La incubadora encuentra con un recipiente que contiene los huevos fertilizados, con una capacidad de aproximadamente 5.000 huevos, con un termómetro integrado, el cual nos permite medir y controlar la temperatura, manteniendo un ambiente materno, con las condiciones físico-químicas, para una excelente eclosión del huevo y un buen desarrollo embrionario. Luego de la eclosión del huevo, obtenemos el alevín con saco vitelino. Este, por naturaleza, sube a la superficie y se dirige hacia la recolectora. Aquí los lotes son separados, obteniendo uniformidad de talla y alevines de alta calidad para ofrecer y venderle al productor acuícola, siendo el primer centro de venta de vines en el occidente. Nuestra incubadora cuenta con una principal fuente de aeración a base de un motor conectado a una sonda, la cual transfiere el oxígeno hacia la columna de agua, oxigenando los huevos y manteniéndolo en constante movimiento para una efectiva eclosión. Nuestro proyecto tiene una vida útil de aproximadamente un año y medio, según el mantenimiento del productor. Tiene una efectividad del 98% de eclosión de los huevos y un precio de 650 córdobas al alcance del bolsillo del productor acuícola, con una ganancia para el productor de aproximadamente 25.000 córdobas. Nuestra incubadora de 25.000 córdobas. En el mercado, actualmente, un alevín viene costando aproximadamente 5 córdobas. Nuestra incubadora está diseñada a base de materiales totalmente reciclables y fáciles de obtener, dándole una segunda vida útil a estos materiales y una mano al medio ambiente. Los materiales utilizados para su construcción fueron dos recipientes de plástico, una tabla de manera, un termómetro, un motor que nos funciona para la aireación y una sonda de suero que transfiere el oxígeno hacia la columna de agua. Le voy a enseñar una demostración del funcionamiento. Muchísimas gracias por esta presentación. El tiempo se ha acabado. Invitamos al tutor, en conjunto con el equipo que suba al escenario, y damos pauta al espacio de preguntas y recomendaciones de parte de nuestros expertos. Muchas gracias, compañeros. Es una buena idea, me parece muy interesante. Mi pregunta es, ¿cuánto le cuesta a ustedes la incubadora y cuánto la van a vender para más o menos manejar el negocio? Gracias. El costo invertido, ¿verdad?, de nuestra incubadora fue de 650 córdoba, pero como incluimos la mano de obra, o sea, de nosotros, podría decir, podríamos obtener un 20% de ganancia. Bueno, felicidades por el trabajo que han hecho, la presentación, y el trabajo este es muy innovador en el aspecto de que están creando tecnología para la producción, pero sería importante saber la demanda que vamos a tener. ¿Han hecho algún estudio de la demanda que van a tener de este equipo que ustedes están presentando el día de hoy? La demanda que podemos tener es el productor que puede vender a mayor calidad, nosotros podemos vender a calidad de hoy. Lo que tenemos por demanda sería vender alevines de calidad, lo cual constituye, nosotros tendríamos el primer centro de vete de alevinaje en el occidente, sería la mayor demanda que nos entrega, o por lo que tenemos mayores productores, a tu igualdad. Felicidades de verdad a ustedes también por haber hecho este proyecto, y mi interrogante es, que si en los datos que ustedes han elaborado en relación al proyecto, ya han tenido datos confiables, en que esos 5.000 alevines que ustedes están mencionando, si realmente corresponden al 98%, y sigue viable realmente a largo plazo, como lo consiguieron. Claro que sí, un buen resultado, esto lo hemos probado varias veces, y nos ha dado buenos resultados, pero esto lo copiamos en un 98%. Las prácticas fueron realizadas en el Centro Tecnológico en la carrera de acuicultura, por lo que realizamos la práctica de nuestros módulos de producción de peces, y entonces en la inclusión de los huevos, que ocurre de 3 a 4 días aproximadamente, tuvimos una efectividad de 98% de inclusión. Los gramos obtenidos en huevos de tilapia son aproximadamente 17 gramos, que serían 5.000 huevos. Bueno, agradecemos las intervenciones de nuestros expertos, y damos paso al siguiente equipo, y ellos son del Centro Tecnológico Francisco Rivera El Zorro de Estelí. Calcalifol es el nombre del siguiente proyecto, creado por estudiantes del Centro Tecnológico Francisco Rivera El Zorro de Estelí. Su producto está diseñado orgánicamente para eliminar plagas en las plantaciones de café. Le traemos la solución contra el ojo de gallo. Mi nombre es Linda Gutiérrez, represento el Centro Tecnológico de Estelí. Se preguntarán, ¿qué es el ojo de gallo? El ojo de gallo, al igual que la roya, y las pecas, son plagas producidas por el café. Es por eso que le traemos la solución. Calcalifol es un producto elaborado a base de materiales orgánicos, como son cal, carao, miela de café y limón. Cabe destacar que este producto se está probando actualmente en las fincas de Yalit. Fincas cafetaleras que desde hace cuatro años lo están utilizando y han tenido el 100% de efectividad. ¿Qué lo hace especial y diferente a los demás? Su costo tiene un precio de 300 córduas. En las fincas se utilizan los mismos productos con un costo de 2.000 córdobas y este por 300 córdobas le elimina esas plagas. Es por eso que nosotros venimos hoy a ofrecérselos. Apoya nuestro producto y a Nicaragua ayudará. Muchas gracias. Bueno, de esta manera iniciamos al espacio de preguntas y recomendaciones de parte de nuestro experto. Y de paso le hacemos la invitación a que suba al escenario todo el equipo junto a su tutor. Bueno, lo felicito por el emprendimiento, el inicio que están haciendo. En Nicaragua hay casi 44.000 productores de café en el país, de café de Ráviga, y se están sumando todo lo que produce el café de producto en la zona atlántica del país. El ojo de gallo y todo lo que es la roya, ustedes conocen de hace 8 años hubo una aplicación de roya del país que redujo prácticamente en 30% la producción y la productividad. Este producto es interesante, viene a darle alguna alternativa de las muchas alternativas orgánicas que se ha venido trabajando para manejar los gallos y la roya. Creo que es importante tratar de validar los diferentes ambientes porque tanto la roya como los gallos son diferentes hongos que sería interesante paliarlo específicamente en diferentes ambientes, de tal manera de tener más robustez en los resultados. Me parece que es una alternativa a lo que tenemos en el país en manejo orgánico y me parece que es un buen inicio para iniciar a entrar un poco más en detalle y hacer estudios un poco más a profundidad, que le dé más información y conocimiento para poder vender este producto y comercializarlo bajo una marca, bajo un precio, bajo un producto, bajo una forma de manejar las enfermedades que afectan el café. Bueno, te felicito por el trabajo que tiene elaborado, que es una alternativa para la producción agropecuaria. La producción agropecuaria ha avanzado, pero muchas veces avanza de una forma discriminada, utilizando insecticidas, pesticidas para tratar las plagas. Creo que es un momento importante para evaluar como una alternativa este producto. Siempre y cuando valorando el costo-beneficio. Cuánto nos cuesta este producto, cuál va a ser la repercusión. Sería importante valorar eso. Cuánto nos cuesta utilizar este producto comparado a los productos comerciales que tenemos y la repercusión que hay, la efectividad que hay en las plagas que vamos a aportar. Felicidades, de igual manera. Por este gran esfuerzo que han hecho ustedes. Simplemente quisiera que me aclararan algo ahí, que me cometió un poco con la interrogante. En relación a la presentación del producto, ustedes lo están denominando como un fungicida o como un fertilizante. En este caso, porque la presentación, miramos que dice fertilizante orgánico. Creo que al momento de estar presentándolo, creo que pudieran definir mejor o si es un fungicida o si es un fertilizante. ¿Verdad? Para que el cliente en este caso no tenga alguna confusión en relación a lo que se puede utilizar. Y dar un poquito más de especificaciones, como les dijeron anteriormente, acerca de los productos que están utilizando y debido a eso. Bueno, debido a eso que hablaba el compañero, sí, es un fungicida. Este es un fungicida bueno que surgió de la necesidad. Sabemos que nuestro compañero hablaba de las plagas que han afectado principalmente el café. Entonces, en comparación, ¿verdad? A los otros, obviamente es más barato. Porque tiene un costo de 300 por 2. De igual manera, si usamos un producto que se llama mancuernas, igualmente, especificidad funciona en esas mismas plagas. Es súper más caro. Cuenta más de 2.000 por 2. Entonces, para mí es opcional usar este, porque yo como estudiante y como productor de café, estos años he estado usando mi producto, que eso me genera más economía a mí y no gastar mucho dinero. Y así, no contamino el medioambiente, porque obviamente él está hecho a base de material orgánico. Sí, muy interesante el proyecto. La pregunta que tengo yo más que todo es, ¿solamente en el área de este que están comercializándolo o están haciendo uso de los mexicanos en internet para comercializar en diferentes departamentos? Prácticamente yo ahí, a 26 kilómetros de Condeo, tengo, bueno, una finca, una explotación sembrada de café. Pues, cuando yo comencé a generar esta técnica, implementado ahí mismo, entonces los demás productores miraban el cambio. Nos preguntaban, entonces, así fuimos. Y esto ya prácticamente ya se está vendiendo. Juntamente ahí en la zona, en nosotros, que queda a 26 kilómetros de Condeo, cuando una zona de Allí es la misma zona, todo eso. Muchísimas gracias por esas intervenciones a cada uno de nuestros expertos. Y damos paso a nuestro tercer equipo. Ellos nos visitan desde el Centro Tecnológico José Dolores Estrada, Nandaime. Desde Nandaime, llegan estudiantes del Centro Tecnológico José Dolores Estrada, con su proyecto de trampas a base de frutas para el control de plagas en los cultivos. Bienvenidos a Innovatec TV. En nuestro país, no existe un producto de bioinsumo orgánico para el control de la mosca de las frutas. Solo agroquímico y trampas sintéticas de feromona. Hola a todos, soy José Israel Lopuñamén. Vengo del Centro Tecnológico José Dolores Estrada, Nandaime. Pertenezco al grupo innovador Ecoterra. Nuestro producto es una trampa olorosa a base de la cáscara de la fruta para controlar la mosca del fruto, reduciendo así pérdidas en nuestros cultivos de frutales. Este proyecto está desarrollado, por ende, para la captura de la hembra, evitando así la copulación, por ende, la postura de los huevos. Al igual podemos observar, en este empaque contiene 35 ml del extracto de la savia de pitaya y de la cáscara de la fruta. Al igual obtenemos aquí la cera de abejas meliponas, lo cual se contiene un costo de 15 córdobas la unidad. Tiene la vida útil en el empacado de un mes. Una vez introducida al campo o al cultivo, tiene una vida útil de 7 días. Nuestros principales clientes son productores y cooperativas que hemos realizado, muestreos, minutores y monitoreos en nuestras parcelas y fincas de los productores, obteniendo un 80% de resultados del sexo femenino, de cual es la mosca de la fruta. Este producto, que contiene 35 ml, se le agrega el modo de uso de 100 ml de agua en un recipiente de una trama, ya sea un galón o una botella plástica, alrededor de 10 metros cuadrados. Es decir, que el productor en una manzana tiene que poner 10 trampas, bien un costo de 150 córdobas, accesible al mercado. Ecotierra tiene la misión de producir trampas de bajo costo, evitando toxicidad en nuestros alimentos y frutos. Ecotierra tiene otra misión de trabajar con productos orgánicos obtenidos en nuestra propia finca o parcela, que es accesible a nuestros productores, reciclando de manera amigable con nuestra naturaleza. Muchas gracias. Estamos abiertos para alguna sugerencia, respuesta y pregunta. Muchísimas gracias por esta presentación al equipo, así que invitamos a su tutor con el resto de los participantes que suban al escenario y pasamos al momento de preguntas y recomendaciones de parte de nuestros expertos. Muchas gracias. Interesante la idea, los trampas para atraer insectos en una de las metodologías de manera interna de plagas importantes en nuestro país, que se ha utilizado en poco, en muchas plagas que afectan a la fruta, digamos así. En nuestro país es importante este tema porque al entrar a la población fuera en nuestro país el nuevo exijo, digamos así, eliminar las plagas cuarentenadas en el Estado de Unido, en México, donde nosotros vayan a vender. En el caso de hermanos que tienen nuestra zona, requieren de zona aislada de moscas de la fruta. Pero también, a nivel de nuestros productores, encontramos muchos problemas de moscas de la fruta, de guayaba, y todos los cultivos que tenemos en nuestros patios de la casa. Creo que esta es una alternativa que tendría a darle un poco de respuesta a los problemas de moscas de la fruta que tenemos en nuestros patios, en nuestras localidades. Creo que es una alternativa muy interesante que debería de estar escalando a la comercialización en algún momento. Y probarla en diferentes tipos de plagas, por lo menos en el caso de coco, que no recuporos palmanos, que afecta, digamos así, todos los locales de este país. Hay otras plantas que van asociadas, digamos así, a las frutas, que debería de validarse, a ver si es atrayente para poder trabajar. Yo lo felicito, me parece que es una buena idea y que creo que tiene bastante futuro y hay que promoverla. Y como lo explicaron ustedes, es interesante, que ya tienen la recomendación técnica de cuántos se tienen que aplicar de cada uno de la peromona y cuántos se tienen que aplicar en una área determinada, que son, digamos, el elemento más importante para poder vender el producto. Si uno no tiene la recomendación clara de todo eso, no vende el producto. Entonces, yo lo felicito y me parece que es muy interesante esa, esa, el producto. Bueno, compañero, hemos participado en Feria de Innovación en Matagalpa y hemos vendido productos ahí al matagalpino y le ha gustado. Y hemos participado en Feria Departamental de nuestro municipio y nuestro centro tecnológico. Importante la claridad que tiene el desarrollo de la investigación. Con nosotros estamos claros qué es lo que queremos, cuánto vamos a desarrollar, cuánto se requiere. Estamos, este, podemos hacer una mejora continua sin ningún efecto. En el tema de, de esta trampa, qué tipo de frutas son las que ustedes han identificado que son más útiles para, para que sea más efectiva la, la, la trayecto, la tanda. Nuestro producto lo hemos utilizado en el cancelante de cabal en Guayabas. Y hemos visto una recetada. También le hemos realizado la práctica de vitoreo en mango y en pitaya. Me parece genial el producto que acaban de mostrar a ustedes, ¿verdad? Aparte de cómo lo pusieron, porque pensaron no solo en poder elaborar un producto que pudiese resolver un problema, en este caso, dentro de lo cultivo, sino que también pensaron en relación al costo y beneficio que es que tiene. Es algo barato, lo digo de esta manera, es innovador también, que puede estar al alcance de cualquier productor y no tener la necesidad de estar buscando productos caros, aparte artificiales, para poder elaborar este tipo de trampa y es más rápido y más sano dentro de los sistemas. Yo lo felicito. Gracias. Sí, el proyecto es muy interesante. Yo lo que quería, bueno, preguntar es con relación al material. La bolsita es de polietileno. Es bolsada al vacío. Empregada al vacío. Sí. Bueno, y agradecemos a nuestros expertos por sus intervenciones. Así que le damos paso a nuestro siguiente equipo y ellos son del Centro Tecnológico de Jalapa. Le damos la bienvenida a nuestro cuarto equipo. Ellos son estudiantes del Centro Tecnológico de Jalapa, quienes vienen a presentar su proyecto Zohidroponía. Zohidroponía. Desde años atrás, los productores de Nicaragua, ganaderos, han venido trabajando la parte de nutrición o alimentación de sus animales de una forma muy tradicional, de una forma extensiva, podemos decirlo así. y esto lo ha llevado a que sus animales en ciertas ocasiones no tengan un aumento quizás en su ganancia de peso en producción de leche. ¿Por qué? Fue porque sugen los problemas de que no acostumbran a fertilizar sus pastos, no tienen áreas donde ellos puedan sembrar pastos mejorados como pastos de corte o quizás a veces el pasto de corte no se acondiciona a los climas donde ellos están. Mi nombre es Benedicto Zelaya, vengo de la Inglaterra de Jalapa, actualmente estudio zootecnia, primer año y lo que nos ven presentando hoy es forraje verde hidroponía. Esta idea nace de las problemáticas o viendo la nutrición que el nicaragüense o el producto nicaragüense no le da a sus animales. ¿Pero qué es forraje verde hidropónico? Forraje verde hidropónico es una es una tecnología de masa es una tecnología de masa bio-vegetal que esta se obtiene a partir de la germinación de una semilla de avena. Esta germinación se obtiene a partir de semillas de cereales como la avena, trigo, maíz, arroz. el forraje la ventaja del forraje verde hidropónico es que se obtiene en un corto periodo de tiempo. Este va de 9 a 15 días. La otra ventaja es que él es muy alta en proteína. Aquí tenemos una cantidad bastante hasta el 20% de proteína por cada bandera. La otra ventaja es que su elaboración es muy sencilla. La otra ventaja es muy aliado al medio ambiente porque estamos disminuyendo el exceso de agua, estamos disminuyendo el exceso de áreas grandes y también es muy asociado y muy aliado a la alimentación con la nutrición de los animales porque el forraje verde hidropónico se cultiva con una con un riego de 6 a 9 veces al día. Una duración tiempo riego de 2 minutos. Bien, ha terminado el tiempo así que invitamos al resto del equipo a que suba al escenario para proceder al espacio de preguntas y recomendaciones de parte de nuestros expertos. Gracias. Para el tema de alimentación animal es importante en este país. Nosotros en ganadería ustedes conocen dulce leche todo el problema de alimentación de verano que cae la productividad en su periodo es una alternativa pero mi pregunta es que quieren vender la tecnología o el conocimiento ¿cuál es la venta acá? ¿quieren vender lo hidropónico o quieren demostrarle al productor o productora que existe esa tecnología y que lo puede utilizar en su casa? ¿y cómo es el tema digamos así la rentabilidad de ese negocio cuál es el negocio eso es lo que quiero saber yo? Muy buena pregunta bueno el forraje hidropónico la idea aquí es hacerlo nosotros vendérselo al productor pero lo trabajaríamos de una forma de encargo debido a que este forraje tiene un ciclo solo de 15 días o sea no se puede almacenar entonces de esa forma se trabajaría lo otro es visitar a los productores ya sea rumiantes o cualquier tipo de animales monogástricos y plantearle hablarles sobre qué forraje hidropónico para que él pueda hacerlo y nosotros estarle dando como una asistencia técnica estarle viendo su forraje cómo va qué semilla va a utilizar de cómo se lo va a aplicar a los animales en qué cantidad felicidades por el trabajo que están desarrollando a pesar de que están iniciando una carrera agropecuaria como es la zootecnia que es el cuido y manejo de los animales domésticos la alimentación de los animales es la base fundamental para la producción si tenemos muy buena alimentación nosotros vamos a tener buena sanidad en la producción y los costes de producción disminuyen esto tenemos que tomar en cuenta siempre la viabilidad de nuestra tecnología que sea accesible para el consumidor en este caso va a ser su cliente que es el productor el productor tiene que estar convencido de que esta tecnología además de que ustedes le pueden los conocimientos ellos lo pueden desarrollar también en su unidad de producción y debe de estar claro cuánto es la nación de esta proteína que nosotros vamos a recomendar al productor ver su alimento que tenemos disponible en la unidad de producción porque no solamente le vamos a dar lo que nosotros estamos ofreciendo como maíz o lo que sea de proteína sino que tenemos que evaluar las raciones que tenemos que hacer las distancias porque la humedad es alta y creo que tenemos que valorar las distancias que podemos los alcances que podemos tener no sé esto estuve leyendo que lo probaron en cabra comparado con Taiwán sería importante evaluarlo entre los mismos sistemas de producción como entre maíz y maíz y euconía y condiciones naturales y después valorar no solo palatabilidad sino valorar los volúmenes que podemos producir y en qué condiciones podemos producir la pregunta quedaría aquí que proponen ustedes para crecer en este proyecto en este prototipo que ustedes están presentando para crecer en este proyecto que tenemos como dato inicial daríamos al productor para que sea beneficiado de nuestro producto le hablaríamos de los beneficios que obtendrían del forraje verde hidropónico entonces el forraje verde hidropónico es algo que en el ganado aplicaríamos solo como un suplemento de esta manera ayudaría que el productor tuviera este beneficio en su ganado en ganancia de peso y de leche y bueno y también esto es un proyecto que tenemos nosotros que aún aún no está aún no lo tenemos vamos a decir que lo vamos a ofrecer aún no estamos trabajando pero esa es nuestra visión bueno este también le planteamos aquí que este es un proyecto que no lleva mucho este esto es que también apoya a lo ecológico porque es algo que no ocupa demasiada agua también nosotros queríamos implementar eso de que fuera algo muy natural no le estamos aplicando ningún fertilizante nada y bueno este y también estaríamos dando el 90% de idiomas a los comianos esto quiere decir que la absorción de los nutrientes sería muy buena aparte de eso la palatabilidad también igual es muy buena y de esta forma daríamos le explicaríamos todo esto a un productor para la absorción de esto hacia su canada bueno felicidad de verdad sabemos de que estos son proyectos que ustedes tienen que desearían poderlo elaborar y que lo han hecho desde una iniciativa para poder participar y demostrar las habilidades que ustedes tienen realmente es importante pensar en lo que el doctor estaba diciendo del costo beneficio y de las posibilidades grandes que puede tener la alimentación animal para que el productor pueda aceptar y pueda decidir si es beneficioso o no es beneficioso y cuánto le puede costar este tipo de alimentos yo lo invito a ustedes que sigan trabajando en esto porque es importante sobre todo en la bolsa de cada uno de los productores que es lo más importante y que es lo que le puedes ofrecer para que él pueda tener muy buen rendimiento dentro de su sistema de datos para tener una mejor producción ya sea de uno o de otro propósito yo lo que quería preguntarles es cuál sería la ventaja con relación a otro tipo de borraje en cuanto al valor que le aportaría al ganado en cierto caso el porcentaje que le agregaría a otro tipo de borraje en relación a otro de los humanos una de las ventajas muy importante es que este lo podemos producir en cualquier época hablando de la parte nutricional aquí le estamos suministrando nutrientes concentrados muy concentrados que es la proteína suministramos casi el 20% pero al ser como este es un suplemento nosotros cuando estabulamos el animal o el consumidor de esto le estamos aumentando más lo que él nos consigue en campo porque muy bien sabemos que el productor nicaragüense no fertiliza sus pastas no son pastas mejorados los que tienen entonces al tener esto en su casa logró elaborar de una forma más fácil y en poco tiempo él va a nutrir mejor a sus animales bueno y agradecemos a nuestros expertos por sus intervenciones así que no te despegues de la pantalla ya volvemos con más de Innovatec TV muchas gracias muchas gracias por seguir en sintonía de su programa Innovatec TV y iniciamos la segunda ronda en esta ronda los expertos nos dirán quién es el proyecto destacado y nos darán las características y cualidades de los cuatro proyectos que se presentaron en esta edición recordemos yo casa que hoy te va a estar presentando el proyecto destacado y este proyecto destacado va a pasar a un segundo nivel a la segunda temporada del programa de la innovación y la tecnología así que procedemos con las intervenciones de nuestros expertos bueno felicidad a los cuatro grupos presentaron muy buenos proyectos desde la inicialización ¿verdad? se notó el esfuerzo que tuvieron cada uno de ellos con cada una de sus aplicaciones sabemos que todo proceso tiene su premio a final de cuentas y se nota la valoración que han realizado ustedes debido a que participar en este tipo de evento promueve buenas ideas y ustedes como estudiantes que son el futuro podrán ayudar a cada uno de los productores a pensar y construir mejores sistemas en este caso de producción debido a la innovación que ustedes tienen así que todos ustedes son ganadores y los felicito felicidades por el trabajo que han desarrollado el trabajo que se han presentado hoy los cuatro equipos han estado enfocados en la responsabilidad de la producción con el medio ambiente porque la tecnología no solamente tiene que avanzar a gran escala en la producción se tiene que tomar en cuenta la afectación del medio ambiente ese ha sido un punto principal que han tomado seguro que están dirigidos hacia ese objetivo viendo las necesidades de cada uno de la producción que tenemos en el campo y nosotros estamos aquí determinando el tema de ustedes de acuerdo a las capacidades que ustedes tienen en explicarlo aspectos técnicos y habilidad después la aceptación que puede tener el consumidor y sigan adelante creo que todos los proyectos los podemos desarrollar en este marco todos los proyectos pueden ser aceptados unos que otros pero todos podemos ir avanzando el tema de la mejora continua bueno por nuestra parte por Punica la institución que yo represento que es una fundación que promueve la ingenuación tecnológica en el sector de los pecuarios pues lo que licitamos son cuatro proyectos que vienen desarrollándose en función digamos así de las etapas de los procesos de innovación muchos están en prototipo otros van avanzando otros ya están experimentando en campo que son los procesos de innovación o sea a veces digamos así hablamos de la innovación y es el conocimiento puesto en práctica para ganancia para obtener una ganancia todos los proyectos van en esa línea lo importante es que en algunos se diferencia de otros de que el conocimiento es más avanzado y eso implica que la respuesta hacia la problemática va dándose a un producto comercial en donde se puede emprender y hacer negocio desde nuestra perspectiva de fundación nosotros felicitamos a Inatec porque sencillamente este es un proceso ustedes son jóvenes y que están iniciando yo hubiera deseado cuando hubiese tenido su edad de tener estos espacios de realmente promover innovaciones pero no solo para buscar trabajo sino para generar un negocio porque al fin y al cabo todos los emprendimientos de ustedes todo lo que ustedes están desarrollando les va a permitir en un corto y lleno plazo generar un negocio propio que pueda desarrollarse en un país en función de este sector agropecuario que hay 250 mil productoras que están ahí afuera produciendo nuestros alimentos y lo que están haciendo ustedes prácticamente es una contribución nosotros deliberamos y analizamos cada uno de los procesos de los proyectos vimos las presentaciones vimos el estado de desarrollo de cada uno de los proyectos y el proyecto ganador es algo que hizo la diferencia del resto y es que dentro del producto ya tiene conocimiento directo ya trae digamos así la recomendación ya trae el producto está basado digamos así en un problema de país en una demanda que existe y esa es la diferencia que es un proyecto que es el prototipo está bastante avanzado y que realmente puede escalarse en algún momento me gustaría que hubieran tres inversionistas aquí para poder seleccionar cada uno de esos proyectos y poner recursos plata y invertir con ustedes de cara a escalar este prototipo entonces yo voy a decir el nombre del proyecto que ganó pero basado en eso un proyecto que tiene conocimiento implícito va avanzando no excluye que los demás en un momento van a llegar a esa etapa y el comité nuestro ha identificado o ha considerado el proyecto destacado es trampas dolorosas con base a las cáscaras es un proyecto que realmente va a dar invitamos a los ganadores del proyecto destacado que suban al escenario para hacer la entrega del certificado como proyecto destacado deseándole muchísimas felicitaciones así que felicitamos a este equipo el día de hoy lo ha demostrado todo con su empeño a la creatividad y a la tecnología es importante destacar que cada uno de los proyectos que el día de hoy se presentaron han sido acompañados por los tutores de los diferentes centros tecnológicos a nivel nacional en este momento apreciamos entrega y reconocimiento al proyecto destacado que ellos pasarán a un segundo el mes del programa de la innovación y la tecnología reiteramos nuestras felicitaciones también queremos usted quiere más información sobre algunas de las carreras técnicas que oferta el tecnológico nacional puede seguirnos en nuestras redes sociales así es aplacemos el facebook como tecnológico nacional en twitter y en instagram como tecnacional y nuestra página www.tecnacional.edu.ne muchísimas gracias por habernos sintonizados en esta edición no se pierda un programa más de Innovatec TV no se pierda no se pierda no se pierda en Church000 Gracias.